Hola amigos de Games and More, soy Pablo, estoy aquí acompañado con mi amigo Eduardo, que está grabando. Hoy vengo a hablarles acerca del álbum Resident Evil, que nos sacó Big Bang. Bueno, ellos también han sacado ya otros álbumes sobre videojuegos, Assassin's Creed y God of War, lo cual hablaremos otro día. Hoy vamos a referirnos a esta joyita, Resident Evil. Tenemos el álbum, como se imaginan, completo. Podemos ver, apreciar acá, que se fijaron en muchos detalles los creadores de Big Bang. Nos hablan de los juegos, muestran las carátulas de los juegos, nos dan datos sobre las consolas en las que se jugaron. También nos muestran imágenes de las principales escenas del juego y obviamente los personajes principales. podemos observar que le dan dos páginas a cada videojuego. En la página anterior teníamos la carátula de Gamecube, acá tenemos la carátula de Playstation PSX. Tenemos Resident Evil 2, tenemos la fecha de lanzamiento de los juegos, personajes, algunas imágenes del comienzo del juego. Un zombie, policía de Playstation del juego de Resident Evil 2. El cocodrilo, que más de un susto no hizo pasar. Cuando éramos más pequeños, ahora ya no provoca mucho. También tenemos la carátula de Resident Evil 2. Aquí, bueno, yo tengo una pequeña queja que es personal, que encuentro que a Resident Evil 2 se le dio muy poca importancia. Porque sabiendo que tenemos a uno de los enemigos antagonistas más, por decirlo así, con más influencia en el juego, ya que él creó el virus T y el virus G, William Birkin, podríamos haberle sacado un poquito más del jugo. Pero aún así está bien hecho, está bien logrado, tenemos buenos datos. Eso, la comisaría. Cherry sale, menos mal. La hija de William, que más tarde se convertiría en protagonista de Resident Evil 6. Tenemos acá uno de los favoritos de muchos fans de la saga de Resident Evil. Resident Evil 3. ¿Por qué digo que es muchos de los favoritos? Por su enemigo principal, el cual es Nemesis. Y también por la vuelta de Jill Valentine, que sale en Resident Evil 1. Pero obviamente más adolescente y acá está un poco más madura. El sueño de muchos. Guayona. Más guachona. También, bueno, tenemos igual que los anteriores imágenes del comienzo del juego. Más adelante, cuando vamos avanzando. Tenemos a Nemesis. Acá en una lámina especial, dos láminas especiales cubren para hacer a Nemesis. Carlos Oliveira, compañero de Jill en la mitad del juego. En adelante, con el cual escapan nuevamente, después ni idea lo que habrá pasado con ellos dos. Como personas. Puede haber sido boludo. Muchos no lo querrán. Un muy buen juego. Resident Evil 4. Aquí, Shinji Mikami estuvo por última vez. Él logró... Puede enfocarme acá. Esta. La mirada sobre el hombro. Y ojo que en un principio iba a ser igual como lo anterior Resident Evil. Iba a ser una tercera persona. Y más tirado, algo parecido a Silent Hill. Resident Evil 3.5 le llamaron. Ahora, bueno, menos mal que lo cambio. Si no hubiera sido un Silent Hill. No, pues eso le aportó Shinji Mikami en esta última entrega donde él participó, que es la mirada desde el hombro para disparar. Bueno, aquí tenemos a los enemigos. Uno de los juegos con más enemigos. Con más, podemos decir, cantidad de enemigos. O sea, tenemos para regodearnos. Tenemos el logro. Tenemos los pobladores. Acá este enemigo que yo creo que a muchos les dio pánico. La carátula del juego para PlayStation 2. La carátula del juego para Nintendo Gamecube. Bueno, Big Bang aquí se fijó en más detalles. Creo que a alguien le gustaba Resident Evil 4. Parece. Parece que a alguien le gustaba mucho Resident Evil 4. Bueno, el juego es buenísimo. Tenemos acá, en la mitad del álbum, los zombies de la saga Resident Evil. Acá, porque yo decía que a alguien le gustaba mucho Resident Evil 4. Porque acá tenemos casi todos los enemigos del juego. Tenemos el Iron Man, los pobladores, etcétera. Doctor Salvador. Pero también, bueno, tenemos los Jabo de Resident Evil 6. Los zombies de Resident Evil 0. Tenemos el Tyrant, Resident Evil 1. Nemesis. Resident Evil 5. También tenemos acá un enemigo. Resident Evil 1. Eso. Y bueno, sigo insistiendo en que aquí podría haber salido William Birkin. Ahora, bueno, ahora vamos a Resident Evil 5. Resident Evil. Acá Resident Evil, claro. Muy bien. Pasa a ser un shooter. Es un juego donde ya no hay acertijo. Ya no contamos con la presencia de Shinji Mikami. Aquí en el juego, recién el 5 tú ya no te devuelves a buscar una llave. Aquí tú avanzas, 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 avanzas. Para mí, no es un mal juego, pero pierde el survival horror. Acá tenemos, bueno, alguna escena con los africanos infectados por las plagas. Recordemos que dejaron de ser infectados por un virus. Aquí hay una plaga. Los skins de Shiva Alomar, los skins de Chris. También la vuelta de Chris Redfield que muchos querían que regresara. Obviamente sale en Código Verónica, pero lamentablemente juego que estoy jugando, Código Verónica, no sale en el álbum. Así que olvídense que voy a hablar de Código Verónica. Chris Redfield que es el... Tratan de cambiarle el nombre a la farmacéutica Umbrella a la biocorporación y yo creo en lo personal que no resulta. Porque en el 6 vuelven a hablar de Umbrella. Creo que no resultó mucho el ACAP con el Tricel. No deja de ser malo. Acá tenemos la carátula. También Barry Burton. Tenemos aquí a una sensual chica. No recuerdo su nombre en este momento, pero es muy sensual. Después la tienes que matar igual que todo. Bueno, pasamos rápido a recién edil 5, como les digo, a recién edil 6. Aquí, bueno, nos muestran imágenes de las tres historias en el álbum. Nos muestran imágenes de la historia de Jake con Cherry, de Leon con Elena y de Chris con su compañero de equipo. Bueno, no recuerdo su nombre en este momento, pero es yo creo que un muy buen personaje al cual no debieron haberlo matado. Así de simple. Spoiler esto no es porque ya yo creo que si no terminaste recién edil 6, o sea, ya salió hace como 3 años. Estáis loco. Spoiler no es. Así que sí, a él lo matan y creo que habría sido un muy buen compañero para una posible siguiente edición en la que saliera Chris. Bueno, como les decía acá, vuelve Cherry, que la vimos como niña que cargaba en Resident Evil 2. Acá vuelve adulta y bastante bien, por decirlo así. Tenemos a Leon y Elena, que en mi opinión es la única historia que es survival horror. Chris tiene una historia de shooter y Jake tiene una historia de acción. Entonces, me quedo yo con la historia de Leon, mi personaje favorito también, de la saga de Resident Evil. Tenemos acá las Bows, porque aquí ya en Resident Evil 6, el mundo ya está patas para arriba, está todo transformado. Bows por todos lados, gigantescas. Tenemos los Yavos, como les he nombrado en delante, que también atacan por todos lados, utilizan armas. Como bien saben, no es un virus, es ya una plaga. Y ya se puede tener posesión sobre ellos, se les puede mandar. No así en las versiones anteriores 1, 2 y 3 y 0, donde los zombies eran zombies, simplemente. Ya, y aquí, bueno, del juego que menos sé, Resident Evil 0. Pero lo que sí sé es que esto es la precuela de Resident Evil 1, con protagonista principal a la joven más, a la miembro más joven de los Starz, Rebecca Chambers. También involucrada con un ex-marine, Bill, que estaba condenado por asesinato a mucha gente. De hecho, acá empieza el juego cooperativo. Empiezas a hacer crucigramas entre dos. Ya no simplemente sacas con un personaje los acertijos del juego. He visto algunos videos, no es un mal juego, es buenísimo. Pero, como les digo, para mí es un pendiente, lo voy a jugar, lo voy a terminar, lo tengo. Es un pendiente cual voy a completar y posiblemente le hable un poquito más adelante. Acá tenemos, bueno, Wesker, que también aparece. Tenemos a Billy Cohen como láminas especiales. Y imágenes de Rebecca. Big Van se preocupó mucho de ella como el personaje principal en este juego. Y bueno, y con esta página termina el álbum. Acá, bueno, el cuenta láminas que ya verán que está completo, obviamente. Los premios, el sorteo. ¿Cuándo el sorteo? En la fecha del sorteo, Big Van la puso para el 28 de agosto. Ya. Y bueno, las publicaciones... O sea, todavía hay tiempo para comprar el álbum todavía entonces. No, se puede comprar el álbum. Hay muchas láminas. Todavía por los kioscos. Tu kiosquera, amigo, te lo va a agradecer. Bueno, la contratapa. Resident Evil 5. En mi opinión, un muy buen álbum. Big Van me sacó el sombrero. Solamente las quejas personales. Pero sí, una muy buena edición, buena portada, buena contratapa. Buena selección de láminas. Buenas láminas especiales. Un bonito detalle. Sale Krausser aquí. Sale Jack Krausser y no sale ni una lámina. Yo creo que a algunos fanáticos les gustaría haber tenido una lámina de Jack Krausser. Bueno, y el otro que nos sale es Resident Evil, la saga Revelation. Tampoco sale dentro del álbum. No sale, claro. Salen solamente los números. Los números, claro. Los Resident Evil 5. Los Resident Evil 5. Los Resident Evil 2. Nos sale el Dead Time. Hay varios Resident Evil que no salen acá. Faltaban en el tintero. No sería una mala idea para sacar otro álbum. Digo yo, Big Van. Un Resident Evil 2. Un Resident Evil 2. O sea, un álbum Resident Evil 2. Una segunda parte. Claro. Un Resident Evil 2 álbum. Segunda parte muy bien, como dice Eduardo. Claro. Bueno, darles los agradecimientos a Big Van. Me ayudaron a completar mi álbum. Estoy feliz por eso. Ahí está. Gracias a Capcom por dar los derechos para sacar un álbum de la saga de horror Survival. Que yo creo, no sé si será la mejor. Para mí sí. Pero es una de las mejores dentro del mundo gamer. Bueno, y con eso, bueno, vamos a terminar dejándoles dicho, chiquillos, que vamos a hacer una encuesta. Games and More junto con Big Van para ver qué juego te gustaría a ti que saliera una maravilla como este. Un álbum donde tú colecciones láminas y quieras tener a tus personajes favoritos dentro de un mazo de láminas de Big Van. Pronto se viene entonces la super encuesta. Pronto la super encuesta, da tus opiniones, nombra tus juegos favoritos, puede ser un Charter, puede ser GTA para los niños rata también. Call of Duty. Puede ser Street Fighter. Street Fighter. Por qué no, un álbum de Fighting o de Retro Games, también, que hay gente que le gustaría tener un álbum retro. Bueno, con eso vamos a terminar agradeciéndole a la página de intercambio, a los chiquillos que me cambiaron láminas, loco, se pasaron. Se pasaron porque me ayudaron y así como yo también los ayudé a ellos con sus láminas faltantes, espero que hayan completado sus álbumes, intercambio de láminas recién hábil y intercambio de láminas recién hábil. Ahí vamos a compartir el video también. Facebook, las dos páginas a las que me uní en grupos cerrados para intercambio de láminas. A ellos muchas gracias y sería todo. Adelante estudios. Gracias.